Si le atino, te quitas el pantalón. Si le atino, enseñas tu patita. Si le atino, enseñas un pezón. Si le atino, te quitas la playera. Si le atino, le marcas a tu ex. Si le atino, te quitas el pantalón. No cayó, eh, miren. Si le atino, tenemos un hijo.